Hola, buenos días, los saludo a todas y a todos los integrantes o participantes de este curso. Soy Mirta Masi, docente o profesora de Derecho Agrario de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, de esta universidad. Bueno, en torno a este curso, la propuesta que yo vengo a traerles es darle una información básica sobre la mirada del derecho agrario en torno a los animales, es decir, cuál es la regulación que nosotros encontramos en el ámbito del derecho agrario respecto de los animales. A los fines de poder organizar esta exposición, pensé en tres ejes de trabajo. Un primer eje donde yo trato de ubicarlos metodológicamente en características fundamentales del derecho agrario, o sea, un poco referir a lo que es el objeto de estudio y de regulación del derecho agrario. Un segundo eje vinculado sobre todo a pensar el derecho agrario argentino desde su construcción histórica. Y el tercer eje, si ya puntualmente ir a analizar o por lo menos considerar algunas leyes que se reconocen como contenido del derecho agrario vinculadas o que le dan un tratamiento jurídico a los animales. Bueno, he hecho esta pequeña presentación de cómo está estructurado, aclaro que va a ser imposible profundizar y que solamente opera esto como algunos disparadores para instalar el tema respecto a la mirada del derecho agrario en relación a los animales. Respecto al primer eje, esa idea de caracterizar el derecho agrario, les puedo comentar de que el objeto de regulación es una actividad, una actividad productiva. No cualquier actividad productiva, sino aquella que tiene como característica es que se desarrollan procesos biológicos, es decir, que son actos de crianza, de seres vivos, animales o de cultivo de vegetales. Esto nos permite desagregar una primera cuestión que es muy relevante en el ámbito del derecho agrario, que es la vinculación o en cierto modo determinación del contenido del derecho agrario en cuanto a la actividad y el lugar donde se desarrolla. Porque obviamente los factores ecológicos son los que determinan la actividad y en base a eso el derecho agrario debe dar respuesta a las distintas problemáticas o situaciones que se generan en ocasión de esa actividad. Es decir, acá vemos un vínculo muy fuerte, actividad, factores ecológicos o condiciones ecológicas donde se desarrolla esa actividad que va a la gana de determinar y por tanto el derecho dando respuesta a eso. Estamos hablando entonces de un derecho agrario situado, pero no solamente situado espacialmente, sino también situado temporalmente. Y en esto, como toda rama del derecho en general, debemos siempre considerar las normas en sus contextos históricos. Es decir, cómo influyen en la producción del derecho esos factores o condiciones económicas, políticas, ideológicas, ambientales, tecnológicas que se dan en un contexto histórico para que se produzca una determinada norma. Eso, bueno, así como una caracterización general para introducirlos un poco o ubicarlos metodológicamente en el tema del derecho agrario. El segundo eje propuesto es ya tratar de invitarlos a ustedes a pensar al derecho agrario argentino como una construcción histórica. Y esto no es nada innovativo, sino simplemente esta idea de esta invitación a pensarlos que ustedes se posicionen en relación a la importancia de la producción agropecuaria y pecuaria en particular, porque es el tema que nos convoca, en relación a la historia económica argentina. O sea, cómo ha sido un factor de crecimiento y desarrollo en nuestra historia. Y cómo el derecho argentino, a través de distintas normas, ahí fue dando respuesta a estas situaciones que pueden ser cuestiones problemáticas o no, pero tratando siempre de generar alguna regulación en torno a la actividad productiva pecuaria. Para eso yo ahí propuse unos textos de historiadores argentinos que abordan, a través de todas sus obras, el tema del capitalismo agrario en la Argentina y cómo se va gestando esta historia económica centrada en la producción agropecuaria, sobre todo focalizando en la región pampeana. Y también un trabajo de brevia donde hace un relato un poco histórico de cómo fue el proceso hasta que se llegó a la primera ley de marcas y señales para ser aplicable en todo el territorio nacional. Eso, bueno, es con respecto al segundo eje. Ya en el tercer eje, a mí y esto es, hice una selección de algunas leyes que me parecieron interesantes traerlas acá a este curso vinculadas al tratamiento de los animales en el derecho agrario. Es decir, volvemos a decir que esas leyes son reconocidas por el derecho agrario como parte de su contenido. En este caso, hago referencia a leyes y también otro tipo de disposiciones jurídicas, o sea, normas infralegales. En relación a esto, hay una primer cuestión que nosotros tendríamos que tener presente. Es que el derecho agrario, los animales en el derecho agrario, tienen relevancia en tanto y en cuanto son bienes productivos. Esta es una primer gran hipótesis de trabajo. Es decir, el derecho agrario se ocupa de los animales en cuanto los considera un bien agrario. Y los considera un bien agrario generalmente y como regla general en una pluralidad, considerando el conjunto. Es decir, entonces nosotros acá en el ámbito del derecho agrario hablamos mucho del ganado, como ese conjunto o pluralidad de animales de una misma raza y que están afectados al sistema productivo. Es decir, ahí tenemos un primer acercamiento a cuál es la mirada del derecho agrario en relación a los animales. Es así que corresponde también en esa idea de considerarlo como un bien de valor productivo y entonces eso va a ser el tratamiento. Les tengo que hacer referencia acá que cada uno de esos animales que componen el conjunto que conforma un ganado determinado, son consideradas cosas muebles que tienen la posibilidad de desplazarse por sí mismas. Es decir, que participan del régimen común o el tratamiento que le da el derecho común, como se movientes. Ahí tenemos también una caracterización jurídica dentro del marco del derecho común. Después, si nosotros consideramos a los animales por sí mismos y en base a su naturaleza, bueno, obviamente seres vivos que tienen como característica esa posibilidad de desplazamiento, esa autonomía que incide en la facultad de control por parte de su responsable o dueño. Otra de las características es la capacidad de reproducción. Entonces, acá para el derecho y el derecho agrario tiene importancia los frutos que se obtienen de su reproducción o, en todo caso, bueno, también se puede hablar de los productos. Y una tercera categoría, una tercera cuestión a considerar es que al ser seres vivos pueden estar afectados por enfermedades. Y estas enfermedades ser transmisibles o contagiosas, con efectos desde el punto de vista productivo. Entonces, hay todo un bagaje de normas vinculadas a la sanidad de los animales. Bueno, hecha esta caracterización de los animales como ganado desde el punto de vista del derecho agrario y como un bien agrario, o sea, como una cosa susceptible de valor, paso a considerarle o hacerle mención a algunas leyes que traigo a este curso para que ustedes consideren que lo van a tener disponibles en el aula virtual como material de la propuesta. Primero, es decir, hay una cuestión que siempre ha preocupado al sector productivo en relación a los animales o al ganado. Es su identificación y la determinación de su propiedad. El derecho como da respuesta. Recién en el año 1983 se sanciona, pese a todos los antecedentes que teníamos en nuestra historia jurídica, un régimen unificado, o sea, para todo el territorio nacional de marcas y señales. Esta ley del año 83 fue modificada y se introduce a través de esa ley nueva modificatoria nuevos medios o métodos de identificación del ganado. El tatuaje, la caravana y el implante, que resultan obligatorios para el ganado pósil. Hecha esta introducción en cuanto a ese régimen nacional para identificar y determinar la propiedad del ganado, pongo el foco, especialmente en el título 3 del año 83, donde el legislador diseña todo un sistema sobre el régimen dominial del ganado, teniendo en cuenta distintos supuestos. Un primer supuesto que hace referencia a aquella hacienda que se encuentra marcada, señalada o identificada con los medios alternativos. En este caso, el legislador establece una presunción a favor de la persona que tiene registrado el dibujo o el diseño a su nombre, es decir, hay una presunción juristantum de propiedad. Un segundo supuesto es cuando la hacienda no se encuentra marcada, ni señalada, ni identificada con los medios alternativos. Ahí el legislador entiende que es hacienda orejana y se le aplican las normas del régimen en común. Y el tercer supuesto es el que considera a los animales de pura raza. En este caso, el legislador establece una identificación individual y una constitución del derecho de propiedad a través de la inscripción en los registros genealógicos que se encuentran autorizados por la autoridad de aplicación o reconocidos por la autoridad de aplicación. Este sistema registral constitutivo de la propiedad ya había sido aplicado en el año o determinado como un régimen de propiedad para los caballos de carrera en el año 1973. A su vez, en relación a esta ley, me gustaría hacer referencia que vamos a encontrar determinados documentos que resultan obligatorios a los fines del tránsito animal y de la transmisión del ganado. Bueno, con esto les di un primer acercamiento hacia lo que es el régimen dominial especial en relación al ganado, o sea, la propiedad del ganado. Una segunda cuestión y dentro del marco de normas de derecho privado es la que me gustaría traerles o presentarles que nosotros encontramos en nuestro derecho agrario muchísimas o algunas leyes que tienen por objeto regular contratos que cristalizan relaciones económicas vinculadas a la producción de ganado. Y en este caso me quiero referir puntualmente al contrato asociativo de explotación ganadera y al contrato de los contratos de aparcerías pecuarias, donde la finalidad o la función económica de esos contratos es precisamente la producción del ganado, ya sea de leche fluida o la cría o el engorde del ganado. Entonces ahí nosotros les estoy presentando cómo el derecho en realidad está estableciendo algunas normas dentro del marco del derecho privado, pero siempre atendiendo la cuestión productiva. Muy vinculado a esto de la cuestión productiva están otras disposiciones que ya emanan del Estado como normas de derecho público obligatorias para todo el sector productivo y que refieren a esta problemática de la enfermedad de los animales, las episodias. Son las leyes de sanidad animal y sanidad, bueno, vegetal obviamente, y que en cierto modo tienen, establecen la política nacional en materia, en este caso de sanidad animal y que el brazo ejecutor de esta política va a ser un órgano técnico, que en este caso es el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad y de Calidad Agroalimentaria. ¿Cuáles son los dos ejes importantes, troncales de esta política sanitaria animal? Por un lado, brindar todas las condiciones sanitarias para sostener ese comercio y sobre todo el comercio internacional de carnes, abarcando todo el proceso productivo, todo el proceso productivo de esta cadena de valor. Y una segunda cuestión que para mí es fundamental es garantizar también la seguridad alimentaria, es decir, ¿cuál es la inocuidad? Lograr alimentos de origen animal que sean lo suficientemente sanos e inocuos, o sea, que no produzcan ningún tipo de enfermedad en las personas. En materia de sanidad animal tenemos ya la primera ley de sanidad animal nacional, data del año 1900 y que en el debate precisamente la cuestión a considerar era evitar la lucha, establecer un sistema de control, de erradicación, de prevención de todas esas enfermedades que podían afectar a los animales y traer consecuencias negativas a la economía nacional. Y hoy por hoy podemos mencionar una ley de sanidad animal y vegetal que declara de interés nacional la sanidad de los animales y de los vegetales y que apunta sobre todo a esta cuestión de la inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal porque aplica para las dos. Esto con respecto a las normas de sanidad y me permito acá también hacer un paréntesis y refería al SENASA como el organismo técnico, el brazo ejecutor de toda la política sanitaria nacional y en el ejercicio de esas funciones puede dictar normas y les traigo acá a este curso una norma que me parece relevante que es una disposición, una resolución del SENASA sobre bienestar animal que es del año 2019 y que si ustedes en los considerandos leen, el autor de la norma expresamente hace referencia que está comprobado que establecer mejoras en las condiciones de vida y de faena de los animales genera un incremento, se deviene un incremento de la productividad con un impacto obviamente de económico, o sea un mejor beneficio económico, es decir volvemos acá estas normas de bienestar animal en realidad más allá, o sea no apuntan a considerar al animal como un sujeto de derecho sino también están pensadas y diseñadas en el marco de este sistema productivo. Y por último y ya como para ir cerrando quiero mencionarles leyes también que tienen como finalidad promover regímenes productivos especiales en relación a la actividad pecuaria. Por un lado alentar o establecer un régimen que de producción orgánica que es una ley de producción orgánica biológica o ecológica que es del año 1999 que dentro de la producción orgánica está fomentando la producción ganadera y que a los fines de garantizar esa producción esos sistemas lo más compatibles con el ambiente ambiente y que permitan obtener alimentos sanos, alimentos especiales con características especiales, está respondiendo un poco también a esta cuestión productiva, es decir tratando de compaginar la cuestión de la seguridad y la alimentaria con la cuestión del comercio y los sistemas productivos o los determinados alimentos de calidad que se requieren los alimentos. Bueno, esta es una ley que es interesante y después me gustaría mencionarle otras leyes que en realidad lo que están tratando de establecer un régimen de promoción de determinadas especies y en este caso del ganado ovino, del ganado caprino, de las llamas, la cría del guaná. Son interesantes, se las dejo a su disposición para que ustedes más o menos analicen y vean cuál es esta característica, la finalidad es poner en eje que el derecho agrario considera a los animales desde el punto de vista de su naturaleza productiva y en tanto y en cuanto esa es la regulación, la naturaleza de la regulación va a obedecer a este principio. Y no quiero dejar de mencionar para finalizar este video que también tenemos normas penales que tratan de proteger o el interés protegido es la propiedad y también la producción, como por ejemplo el agribiato que ya lo van a desarrollar en otro momento. Les agradezco mucho la escucha que van a tener este video y quedo a su disposición para las consultas que consideren y los aportes a partir de los foros de debate. Los saludo y seguimos en contacto. Gracias. 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 Gracias.